Muy bien, nos visita, como siempre es un gusto tenerlo, a Jorge Sonsini, que es manager. El tema es la maquinaria delictiva que hay de los youtubers, ¿no? Es decir, con qué facilidad un youtuber puede accionar contra tuyo, ¿no? Y esta es una maquinaria, está muy buena la presentación, maquinaria delictiva, ¿no? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? Esto generalmente pasa en los adolescentes, en los chicos. Mi mayor preocupación en el momento de visibilizar esto es con los niños. Estamos hablando de una corporación que tiene entre 5 y 10 millones de seguidores, de chicos entre 5 y 12 años de edad. A los que les están manipulando permanentemente, diríamos, su relación con las redes, haciéndoles creer que hay una gran cantidad de beneficios que finalmente no son beneficios, son simplemente cuestiones de la alcancía de lo que es hoy YouTube, donde permanentemente corporaciones compuestas por abogados, por estructuras de editores, permanentemente preparan material para que el chico no pueda salir de estar 5, 6 o 7 horas permanentemente conectados con internet, con beneficios que nunca van a obtener. En mi caso... Sí, ¿cómo caen en esas cosas? Claro, en mi caso, ¿cómo llego yo a esta corporación? Uno de mis hijos, yo tengo, soy padre de 4 hijos, de los cuales uno es adolescente, en la puerta del colegio Carlos Pellegrini le hacen una nota a 3 chicos que en realidad lo que estaban haciendo era enseñándoles desvíos sexuales. Es decir, a chicos menores de edad les estaban preguntando sobre temas de adultos, que significaban algunas cuestiones que tenían que ver con los desvíos sexuales. Cuando él, como menor, me lo informa, dice, estoy en el canal viral, en el canal Wi-Fi, uno de los más visitados a nivel mundial por chicos de todas las latitudes, o sea, gente de España, gente de México. Sí, 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 estamos internando en las fronteras, así que hemos llegado. Si entras en ese lugar, ¿viste? Hay veces que uno llega a tu casa y ve a tu pibe que está a las 4 de la mañana hablando con alguien y va a decir, ¿con quién está? No, pero quedate tranquilo que está en Italia. Y vos decís, son las 10 de la mañana. Exacto, exacto. Y entonces, ante la falta de la mirada de los padres, no muchas veces porque no quieren, porque no saben. Porque de hecho hay muchos famosos que se han expidido, se expidieron en base a esto, Mariana Fabiani y Lozano, que dicen, no sabemos ya cómo hacer para bloquear los teléfonos para que estos chicos estén conectados con estos pibes que son, aparte de manipuladores. Que nos operan a nosotros también a nivel tecnológico. No son periodistas, no están preparados para comunicar, no son docentes y están llegando antes que los docentes a las aulas y que los padres en sus hogares. Lo que dice Jorge, tenés mucha razón, Jorge, porque detrás del término YouTube se esconden muchas personas que son terribles, desgraciados, con todo respeto. Porque bajo esos videos y mostrabos de simpáticos, son personas con causas penales, de violencia. Hace poco hubo situaciones donde se demostraron youtubers que van a buscar a otros para pegarles y lo transmiten en vivo. Hacen apología del delito constantemente. Fíjate que en la primera presentación que hago yo por corrupción de menores y esto que se llama la parafilia, que es la enseñanza de los debidos sexuales a menores, ahí aparece un tendal. Y dentro de ese tendal aparecen causas por abuso sexual. Y fíjate vos dónde arranca. En un momento yo recibo la comunicación de una chica que es quien los acusa a estos youtubers sobre abuso sexual. Cuando le respondo después de un tiempo por mis actividades, ya esa chica había sido captada por ellos y estaba siendo parte del equipo de extras y de actores que trabajan para todos los demás niños. Es más, que ella se comunica en dos meses y donde realmente me empieza a decir cosas casi mezcladas entre los psiquiátricos y todo lo que te puedas imaginar. Porque me dice, guarda, no te metas contra esto porque los manejan los Illuminati. Los Illuminati, vos sabés que era una congregación del año 1886. Pero es verdad eso. Yo le quería preguntar eso. ¿Hay algo detrás de ellos? Digo, ¿una empresa, dinero, una industria? ¿Qué es lo que hay detrás de estas cuatro o cinco personas? Vamos a decirlo de alguna manera. ¿Qué los banca? Mecenas y alguien que te sponsorea, que sabe que mientras vos generes contenido y el chico va a estar del otro lado, diríamos, permanentemente visitando tu servicio, va a haber una alcancía permanente que no va a terminar. Y la fachada... Pero a cualquier precio. A cualquier precio. Pero no les importa porque es dinero. Hay una estafa... Es decir, si vos le destruís la vida al chico, no importa. Hay una estafa reciente donde uno de los actores es un niño que lo pone... O sea, les empiezan a ofrecer que sean grandes actores dentro de esa maquinaria que es llegar a miles y miles de seguidores. Y plantean que este chico tiene una enfermedad incurable, hablan concretamente de cáncer, y que necesitan, diríamos, recaudar. Y empiezan a mirar... Hay también trabajo de programación neurolingüística, cómo hasta se levanta una ceja para que el niño entienda que el que está del otro lado puede ser su padre, su amigo... El acting. Verdaderamente. Y les venden una tarjeta de beneficios que no te va a dar ningún beneficio. La última gran estafa que se emparenta con el tendal de la abundancia que hablaron hace poquito de las chicas, de las actrices... ¿Qué es cierto con eso? Habla él. Uno de los youtubers, Yago Cabrera, que es el más denunciado, y las dos corporaciones que tienen... Vive en Nordelta. ...canales. Bueno, le está hablando al chico y le dice que en este momento, a partir de esto, si vos estás conectado permanentemente, vas a poder ganar 5 mil, 10 mil y hasta 30 mil dólares para comprarle la casa a tu papá. Chicos de escasos recursos, de todos los estados sociales que en realidad están creyendo... Y le aclara, cuando papá te dice, estás todo el día conectado, vos decísle, no papá, estoy ganando plata. Es decir, no hay mirada del Estado, hay vacío legal en todo lo que tiene que ver con la materia de delitos informáticos. Y te digo la verdad, yo lo sigo el caso y lo visibilizo, porque ¿te acordás cuando fue el otro que estaba de moda, que era el que lastimaba a los famosos camu-hackers? También se hablaba de que no había ningún tipo de cuestión legal para poder frenarlo. Y sin embargo, ese tipo ahí está preso. ¿Cómo prevenimos esto? Mirá, fundamental... Más que concientizar, obviamente, a los padres también. Para mí es muy importante lo que están haciendo ustedes es el poder de los medios para entender que, si bien muchos quieren creer que la televisión es menos importante que Internet o la llegada, es muy importante que esto se visibilice. Es muy importante eso que estás diciendo. Porque algunos creen que está prohibido, caduco y no es así. Claro, claro, realmente. Es permanente. De hecho, los grandes, los padres son los que consumen... Lo que pasa es que se generan ciertos discursos que terminan rondando en el aire, que finalmente, digamos, suceden para que después se hagan ciertos. Están diciendo que Internet es mucho más fuerte que la televisión, digamos, y nada, claramente hay un arma de desfilo. Y YouTube está siendo cómplice también, ¿eh? Exactamente, claro. Porque todos facturan con ese punto. Porque muchos participan del negocio también. Absolutamente. Porque muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, para nada. Muchas gracias. Jorge Sonsini con nosotros. Aquí nos tenemos que ir a la pausa. Pausa. Bien, vamos a la pausa. Y ya volvemos. Quedan 15 minutos del programa.